El 2022 será un año clave para América Latina porque podría marcar el giro definitivo de la región hacia la izquierda. El año pasado fue una muestra clara de este nuevo viraje con la elección de Xiomara Castro en Honduras y de Gabriel Boric en Chile. Por eso, las elecciones presidenciales en Costa Rica, Colombia y Brasil son cruciales en el rumbo político que tomará la región. Al respecto, tenemos el análisis del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. Los últimos meses de 2021 trajeron un par de resultados electorales relevantes para la realidad de América Latina. Por un lado, la victoria de Xiomara Castro en las elecciones de Honduras. Por el otro, el triunfo de Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial en Chile. En ambos casos se trata de figuras identificadas con izquierda que además proponen cierta renovación en la política de sus países. Castro será la primera presidenta mujer de Honduras y pondrá fin a 12 años de gobiernos conservadores que se iniciaron, valga la pena destacar, a partir del golpe de Estado fraguado en 2009 contra su esposo y entonces expresidente Manuel Zelaya. En el caso de Boric asumirá el cargo con 36 años y por lo tanto se convertirá en el presidente más joven del mundo. Su llegada al poder no sólo supondrá un regreso de la izquierda luego de un mandato de Sebastián Piñera, sino además un cambio generacional sustantivo en la política chilena. Estas menciones deben servir del prolegómeno para analizar lo que vendrá en la región en términos electorales durante este año que comienza. Si bien en diferentes países tendrán lugar elecciones legislativas o de autoridades subnacionales, sin duda las más relevantes serán aquellas en las que se elijan presidentes. En este sentido, primero en la agenda estarán los comisos de Costa Rica, cuya primera vuelta tendrá lugar el 6 de febrero, pero que casi con seguridad lleven a una segunda vuelta estipulada para el 3 de abril. Las encuestas muestran por ahora que Huelman Ramos, el candidato del partido gobernante, Acción Ciudadana, corre con desventaja. Entre los candidatos registrados con aspiraciones aparece como relevante la figura de Fabricio Alvarado, un líder evangelista identificado con posturas de derecha que en las elecciones de 2018 fue derrotado en segunda vuelta por el actual presidente Carlos Alvarado, de centro izquierda. Sin embargo, las contiendas que consistan en mayor atención por el efecto que pueden tener en términos regionales son las de Colombia, con una primera vuelta programada para el 29 de mayo y un casi seguro balotaje estipulado para el 19 de junio, y las de Brasil, que tendrán lugar en octubre. En el caso colombiano, el descontento con el gobierno de Iván Duque, que llevó a multitudinarias e inéditas manifestaciones durante el año 2019, pone a la derecha identificada con el expresidente Álvaro Uribe en una posición de debilidad. Quien en este contexto aparece como figura emergente es el senador Gustavo Petro, derrotado por Duque en la segunda vuelta en 2018 y que buscará la presidencia por tercera vez. De producirse una victoria de Petro, esto supondrá la llegada de la izquierda al poder por primera vez, culminando con el estatus de excepción de Colombia, uno de los pocos países sudamericanos que no experimentó el llamado giro a la izquierda que atravesó la región en las primeras décadas del siglo XXI. Con un pasado como guerrillero en su juventud, Petro ha sin embargo moderado sus posturas con el tiempo y ocupado diversos cargos de elección popular en las últimas décadas, llegando a ser alcalde de Bogotá. Paradójicamente, en una potencial segunda vuelta podría enfrentar un escenario más complejo que el de 2018, en tanto es posible que se tope con candidatos de centro como Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria o Juan Manuel Galán, con quienes le sería más difícil polarizar. En la segunda parte del año, la tensión estará puesta en Brasil, en donde es posible que una segunda vuelta enfrente al expresidente Lula con el actual mandatario Jair Bolsonaro, quien buscará, su reelección. Este, de hecho, es el escenario que anticipaban todas las encuestas en las elecciones de 2018, antes de que la justicia determinara que, como resultado de sus condenas por actos de corrupción, Lula no podría competir. Desde entonces, la política brasilera ha experimentado, sin embargo, diversos cambios. Por un lado, en nuevas evaluaciones de su causa judicial, las investigaciones mostraron diversas irregularidades en el proceso llevado adelante contra Lula por el ex juez Sergio Moro y diversas instancias anularon las condenas. Esto permitió al expresidente retomar su actividad política y lanzar su candidatura. Con parte de su vuelta, ha llevado adelante diversas guías por el mundo en las que se ha reunido con mandatarios de distintos países y ha sido recibido como virtual jefe de Estado. Por el otro, el gobierno de Bolsonaro ha mostrado resultados decepcionantes, que se han hecho más evidentes durante la pandemia. Esto ha determinado que, si bien con fluctuaciones, en general su apoyo haya permanecido bajo. Sin duda, y tal como lo ha venido haciendo en los últimos años, la apuesta central del presidente sea polarizar, e incluso, emulando a Trump, poner en duda el resultado si este no resulta favorable. Para cerrar, valga la pena señalar dos elementos contextuales a tener en cuenta para entender lo que se viene. En primer lugar, diversas encuestas confirman una creciente insatisfacción de las y los latinoamericanos con la democracia. Lo relevante es que no se trata tanto de descreer de esta forma de régimen político, sino de la percepción de que ésta no entrega los resultados esperados en términos de mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Lo anterior se vincula, además, con una mayor desconfianza de la clase política tradicional. Por otro lado, las elecciones presidenciales de los últimos años parecen mostrar un patrón recurrente, la derrota de los presidentes o partidos en el poder. Los casos de Nicaragua o Venezuela, en donde pocos podrían argumentar que existen condiciones democráticas, son las únicas excepciones. Por todo lo anterior, es probable que 2022 siga trayendo cambios en la región, aun cuando no quede en claro hacia dónde podría conducirnos esta redefinición. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales